Hola que tal muchachos, bienvenidos a su dosis diaria de terror, yo soy Aske Y de hecho, nuevamente soy el Aske del futuro, porque yo ya jugué el juego Y el día de hoy jugamos un juego que se llama Hay algo en el bosque, something in the woods Al parecer este es una nueva tendencia de juegos de terror en donde vas a investigar un caso En este caso vamos a ver un policía de hecho Así que es bastante dominguero el juego, espero que lo disfruten Y pues nada, si están listos, vamos directamente a él Let's go Este juego fue usado Settings, back, que se s- Que buena manera de empezar, que buena manera de empezar Ok Necesito conseguir un café Bueno, vamos a tener que lidiar con esto Ok Hola que tal, buenas noches, vengo a comprarme un café Y este, parece que no hay nadie Si no hay nadie nos podemos robar cosas, ¿no? No se roben cosas, pero es Oh, hay gente perdida por aquí Y ese es el de, has soñado con este hombre Café Café E Ok Ese es, ese es HP Lovecraft Si Debería de ir primero a pagar Claro que no, agarras tu café ¿Qué? Bueno, creo que te Oh, soy un policía, no podemos huir de aquí Ok Somos la ley Y queremos ir Y queremos robar Entonces somos Uno es muy buen ejemplo para A ver Oh, my gato Tengo un arma Tengo flashlight, ok ¿Puedo correr? ¿Puedo saltar? No ¿Cómo saco mi arma? ¿Reloz? No Soy un policía ¡A huevo! ¿Puedo disparar? No me gusta que mi Hay algo, algo se dice Ok F Ok Pero si Fíjate No hemos llamado Ni refuerzos Ni hemos dicho Oh, por Dios ¿Qué es esto? Vamos a ver si podemos Uff Reloj No tenemos reloj Tenemos balas infinitas Muy bien Primero Sánchez Quiero report Ey, 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 ey Ah, soy yo Sánchez Tenemos un homicidio En el 7-11 De la carretera A Tonalá Estoy siguiendo Un... Qué demonios Estoy siguiendo Un rastro de sangre En las profundidades Del bosque, Sánchez Mi deber me llama Así que no puedo esperarte A tomar los refuerzos Quizás La víctima aún Esté con vida Si me pasa algo Quiero que le digas A Claire Lee Que la amo Hay que meterle Jugo a este muchachos Porque Por Dios Por Dios ¿Podemos agarrarlo? Por Dios Oh, por Dios ¿Qué ha pasado aquí? Hay chetos adentro Pero no se ven Indicios de Día 4 Estoy aquí Toda solo O sola En la mitad De los bosques Bueno No exactamente Hay una estación De gas A unos 10 minutos De aquí Pero va a ser Mi primer viaje De campamento Así que debo De empezar En algún momento En algún lado Ok ¿Qué fue eso? Esto fue un diario Sí Creo que tenemos que regresar Por donde venimos Y seguir avanzando Más allá Esto fue como un checkpoint Sí Tenemos que seguir avanzando Seguir El rastro De ¡Ey! ¿Qué demonios? Bueno Si no lo mató La caída Lo mató El balazo Que le di Un cuerpo De un muerto Que no tiene ojos ¡Oh Dios mío! Something Thore his mom Ok Ok Algo Le abrió la panza Y le quitó los ojos Sea lo que sea Esto no es su mano Sánchez ¿Estás viendo esto? Un momento No tengo body cam Todavía Es como los 80 Entonces ¿Qué es eso? ¿Eso es que se ve a lo lejos Es más sangre? Sí Ok Que son Sombras Muy bien ¡Qué chingados! No tengo un sonido de radio Pero vamos a ver que esto es un radio Sánchez Adelante de mí hay una criatura extraña Que está comiendo algo al lado de un De un árbol Manda refuestos junto a ANSES Cambio fuera Me voy a encargar de él ¡Alto ahí! ¡Oh! 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 Necesito reportar toda esta mierda tengo una radio en mi carro compa primero tenemos que ver que dejaste aquí atrás oh por Dios oh por Dios un cuerpo medio comido what fíjate que las movilidades no sé si sea si el juego esté pensado así que demonios es esto por favor Dios ayúdame pero es muy difícil voltear puedo correr? uy si puedo correr excelente, el regreso será más rápido vamos vamos corre corre ok corre corre no mires atrás no mires atrás si escuchas un sonido de que viene un Pokémon detrás de ti, ignóralo somos más rápidos somos más inteligentes somos la ley ok 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 llegamos uff llegamos antes hey hey oh tuvimos un buen final genial mmm 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 mmm